Saludos y bendiciones, bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy en su programa Pastores con Olor Oveja, un contenido interesantísimo, pues vamos a hablar claro de este mes de octubre, que es el mes de las misiones, y vamos a ver el documento de la Jornada Mundial de las Misiones, pero también vamos a hablar del Evangelio de esta semana. Igualmente haremos un recuento de todo ese acto hermoso que tuvieron los cursillistas y esa celebración hermosa presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Bienvenido a este su espacio Pastores con Olor Oveja. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio Pastores con Olor Oveja. Hoy me acompaña un diácono muy querido, muy estimado, y además también parte del personal de esta plataforma de Televida, el canal católico de la familia. Estoy hablando del diácono Julián Agüero. Bienvenido, diácono. Gracias, padre. Es un honor estar aquí en este programa Pastores con Olor Oveja. Gracias, gracias. Pues mire, qué bien, porque vamos a tener que hacer este programa y además comentar sobre todo este Evangelio y después un conjunto de actividades y hablar del documento de la Jornada Mundial de las Misiones. Adelante, Diago. Lectura del Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, No han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Tremendo evangelio que nos regala el Señor a través de la iglesia en esta semana. Ver el evangelio o escuchar este evangelio de los diez leprosos, que es todo, tiene un todo un sentido catequético también, del sentido de la gratuidad, del dar gracia al Señor. Y precisamente en esta semana hemos comenzado la fiesta de las Témporas, o sea, el Día de Acción de Gracia, que la iglesia celebra, porque la iglesia da gracia en una tradición muy buena y muy bonita, donde se recoge la cosecha y se daba gracia al Señor, y se da todavía gracia al Señor. Pero aunque las cosas han cambiado un poco, ya los países no viven solamente de la agricultura, sino ya han desarrollado y llegó la industria, y llegó el hierro, y más adelante entonces estamos viviendo, estamos viendo sobre todo como República Dominicana se fortalece en el mundo del turismo. Pero no se puede olvidar la agricultura. Por eso el pueblo daba gracia por las primicias, los buenos frutos, la cosecha, la vendimia, y precisamente en esta semana que hemos celebrado eso, ese tiempo de Acción de Gracia, ahora nos pone el Señor este Evangelio de dar gracia. ¿Y en qué consiste este dar gracia? Sencillísimo. El maestro que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, pues se encuentra con esos leprosos, diez leprosos nada más y nada menos, que fueron don de Jesús. Tengo que recordarte que la lepra era una sociedad, la lepra era una enfermedad terrible. ¿Y por qué? Porque la lepra, el que tenía lepra en aquel tiempo, oye, tenía que retirarse del pueblo para no contagiar a los demás. Cuando iba al mercado, yo iba a decir supermercado, cuando iba al mercado, diácono, oye, tenía que ir hasta con una campanita, diciendo, soy leproso, soy leproso, imagínate tú los que estaban ahí, coge lo que sea, pero llévatelo, y vete de aquí. Entonces, más terrible que eso, y aparte de eso, tenía que irse a la montaña, dejar su familia, dejar a los suyos, porque la lepra se contagiaba, y eso era terrible, y de verdad que, pero cuando el Señor, ahí quiero entrar, cuando el Señor sana a los leprosos, le transforma la vida, porque ya pueden entrar a la ciudad, ya pueden compartir, ya pueden estar con su familia, ya pueden ir al mercado a comprar tranquilamente, y también pueden hacer otras cosas, pero de esos diez leprosos, solamente uno se devolvió, y dio gracia al Señor. Un solo tuvo el sentido de la gratuidad, mira que la gratitud, es el corazón realmente, de aquellos que saben recibir con mejor, y que bueno cuando uno tiene un sentido de gratitud, y agradece todo cuanto ha recibido, por eso también nosotros, se ha agradecido, agradecido de la vida, de la salud, de la familia, de las cosas materiales, del trabajo, cuidado con la ingratitud. Así es Padre, y la verdad es que Jesús, en este texto, hace de relieve, el humanismo de Jesús, el corazón noble, de siempre, de querer ayudar, de asistir a la gente, de sanar a la gente, siempre, siempre que las personas, iban a la, en busca, y buscando ayuda, donde Jesús, recibían respuesta de amor, y esa fue una de ellas, pero lo grande de esto Padre, que Jesús, cuando aquellas personas se acercaron, aquellos leprosos se acercaron a Jesús, sencillamente Jesús, con amor, lo miró con compasión, y, le dio la sanidad a cada uno de ellos, pero siempre como era la regla, enviándolo a presentarse donde los sacerdotes, ay muy interesante eso, porque el sacerdote, era que confirmaba, si estaba sano o no, y siempre, para el Señor, importante de esa obediencia, y ese ir a las autoridades, y fíjense que ellos cumplieron, con esa obediencia de ir, hacia, hacia presentarse al sacerdote, en el camino, se fueron sanando, pero, la realidad es que, cuando somos poco agradecidos, recibimos el bien, pero, no somos capaces, de darle gracias a Jesús, por lo que hemos recibido, sin embargo, dice que uno, se devolvió, hoy, nosotros tenemos que tener conciencia, que Jesús siempre se manifiesta, y trabaja en nosotros, aquí hablamos de la lepra, que tenía aquella persona, pero, ¿cuántos de nosotros tenemos lepra en el corazón? Y Jesús, solamente con entrar a tu corazón, sana todas esas enfermedades, de tu vida, de tu casa, de tu familia, y una vez que eso sucede, la mayor respuesta, o la mejor respuesta, es darle gracias a Dios, y se presentará al sacerdote, y darle gracias a Dios, por todo lo que está haciendo, por lo que ha continuado haciendo, en la vida, de esos seres humanos. Hay una pregunta, hoy buena, una pregunta profunda, fundamental, una pregunta capicúa, ¿cuál es tu lepra hoy? Santo Dios. ¿De qué quiere que el Señor te sane, te cure, te vende las heridas? ¿Cuál es realmente esas heridas, y esa lepra, de qué quiere que el Señor te sane? Los leprosos, estaban incluso, estaban cayendo a pedazos, estaban sufriendo, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿de qué sufre hoy? ¿Sufre por el matrimonio? ¿Sufre por los hijos? ¿Sufre por los padres? ¿Estás sufriendo realmente, por la situación económica? ¿Estás sufriendo por alguna enfermedad, o un cáncer, una situación? ¿Cuál es realmente tu sufrimiento? Hoy, preséntale al Señor, esa lepra que tiene, porque al final y al cabo, todos somos leprosos, no hay peor lepra que el pecado, que va destruyendo y calcomiendo, el alma y corroyendo el alma, entonces, es importante quedar sano, pídele al Señor, esa salud, espiritual, corporal, pídele al Señor, que te conceda también, poder entrar, en ese, en el grupo de los elegidos, pídele al Señor también, que te conceda la gracia, de reconocer todas las maravillas, que Dios ha hecho, para que sane todas tus heridas, vamos a una breve pausa, diácono y después volvemos, con todos ustedes, bendiciones. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí, en su espacio, pastores con olor a ovejas, estamos en el mes de octubre, que es el mes de las misiones, y en este mes de las misiones, pues mira, hay un documento especial, que el Santo Padre ha emitido, y ha comentado incluso, con respecto a la infancia misionera, y también en el entorno, en el contexto, de la jornada mundial, de las misiones, misiones, y el Santo Padre, nos habla ahí, de la importancia, de las misiones, y también de la importancia, de ser, misionero, todo bautizado, está llamado a ser, misionero, y además, un misionero, no va en nombre suyo, no va en nombre propio, sino, en nombre de, ¿verdad que sí? Así es Padre, va en nombre de la iglesia, algo que quería comentarle, antes de tratar sobre este tema, de la jornada, de las misiones, lo importante, de la lectura, que nosotros leímos, es que, las personas, hoy en día, las personas buscan sanidad, pero no van, donde quien lo puede ayudar, en este caso, los días de los heprosos, tomaron la conciencia de ir, a donde quien podía sanarlo, que era Jesús, hoy en día, hay personas que van, donde los brujos, van, donde los curiosos, buscando respuestas de sanidad, creo que esta lectura, hoy nos invita, a que confiemos, y creamos, y que Jesús, sea la base de nuestras vidas, el fundamento, para caminar en la verdad, sobre todo, sabiendo que Jesús, no se quedó, estacionado en la historia, sino que camina con nosotros, actuando en nosotros, sanando, liberando, y rompiendo las cadenas, así mismo, diácono, rompiendo las cadenas, hay algo importante, que dice, el Santo Padre Francisco, la misión confiada, a los discípulos, tiene ya un carácter, un universal, desde Jerusalén, se extiende, hasta los confines, de la tierra, y eso, el Papa Francisco, hace una aclaración, no son enviados, a hacer proselitismo, sino anunciar, el cristianismo, no se hace, desde el proselitismo, son la imagen, de la iglesia, en salida, a causa, de la persecución, en Jerusalén, los primeros cristianos, se dispensaron, y anunciaron a Cristo, por todas partes, señala el Papa, y continúa, algo parecido, sucede también, en nuestro tiempo, a causa, de la persecución, religiosa, y situaciones, de guerra, y violencia, muchos cristianos, se han visto, obligados, a huir de su tierra, hacia otros países, estamos agradecidos, con estos hermanos, y hermanas, que no se cierran, al sufrimiento, sino que dan testimonio, de Cristo, y del amor de Dios, en los países, que lo acogen, que le parece, profundo, profundo, sobre todo padre, porque la iglesia, no anda sola, no camina sola, sino que camina, bajo los lineamientos, que establece, y que las personas, en nuestra, en nuestra iglesia, como decimos, envía a los misioneros, pero van sustentados, basados, en lo que es el catecismo, en lo que es, son las informaciones, importantes, que deben manejar, la feligresía, lo que están trabajando, los sacerdotes, los diáconos, y así sucesivamente, cada uno de ellos, los catequistas, llevan ese mensaje, pero basado, en lo que la iglesia, envía a comunicar, hasta los confines, confines de la tierra, escribe el Papa, es una indicación, de que deberá, interrogar, a los discípulos de Jesús, en todo tiempo, de que tienen que estar, dispuestos a ir, a todo lugar, y en todo momento, que bien, la misión Señor, todos somos, misioneros, unos van a provincia, otros van a países, otros van a otros dioses, pero lo importante, es que todos, tenemos que ser, tenemos que ser, misioneros, y allí donde los bispos, nos envíen, ahí también, hay que ir, por eso, valoramos tanto, la disponibilidad, de algunos sacerdotes, que ahora, precisamente, cuando el, el obispo, hace algunos cambios, pues nada, van ahí donde le cambian, que desagradable, cuando, un sacerdote, comienza, a, a estar inconforme, porque le envían, a un, o a otro lugar, para que vayan, o por ellos, no son misioneros, y no somos, no estamos dados, a eso, y porque, hay que estar, inconformes, por eso, recibirán la fuerza, del Espíritu Santo, dice el Papa, porque, ellos son los que, reciben la gracia, la gracia infinita, de Dios, solamente, con la disponibilidad, ya el Señor, hace lo demás, así es padre, y que, cuando uno es, es ordenado, cuando te llaman, por tu nombre, uno responde, aquí estoy, Señor, entonces, ese aquí estoy, es, a donde el Señor, quiera que nosotros, estemos, a donde el Señor, quiere que nosotros, vayamos, a llevar la buena nueva, con amor, con entrega, con decisión, pero sobre todo, con, con anhelo, de llevar un mensaje, de salvación, verdadero, a aquellos, que le escuchan, claro que si, dice también, el Papa, ante una responsabilidad, tan grande, del anuncio, del Evangelio, Jesús, también promete, a sus seguidores, la gracia, para triunfar, el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes, y recibirán, sus fuerzas, su fuerza, y el Espíritu, ningún cristiano, podrá dar, pleno, testimonio de Cristo, sin el Espíritu, por eso, todo discípulo, misionero de Cristo, está llamado, a reconocer, la importancia, fundamental, de la acción, del Espíritu, a vivir con Él, en lo cotidiano, y recibir constantemente, su fuerza, e inspiración, es más, especialmente, cuando nos sintamos, cansados, desanimados, pedimos, acordemos, y busquemos, el Espíritu, de la oración, y es una realidad, que se hace carne, Padre, porque cuando nosotros, contamos, con el, 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 el dador, o sea, con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, el que nos va a revelar, las verdades, haremos las cosas, tal y cual, como Dios quiere, no como nosotros, querramos hacerlas, sino de acuerdo, al plan que Dios tiene, para la humanidad, claro que si, el Santo Padre, sigue hablando, de las obras, misionales, también, pontificia, inspirada, en el Espíritu Santo, obras, misionales, pontificia, y es importante, saber eso, como, el Santo Padre, tiene, esa propaganda, fide, que hoy es, obra, obras, misionales, pontificia, porque, porque se necesita, llegar, a aquellos países, donde el catolicismo, no está, o estaba, muy poco, muy pequeño, a la China, a la India, a Oceanía, y a todos esos lugares, que hace falta, enviar misioneros, y misioneras, y que se preparan, recuerdo yo, y lo dije anteriormente, que en Roma, hay un colegio, que se llama, Colegio San Pablo, y todos los que están ahí, son, misioneros, de la obra, misionales, pontificia, y el gran trabajo, que hacen ellos, y como están contentos, preparándose, para la misión. Padre, y las informaciones, son muy fidedignas, porque realmente, como esta fue la iglesia, que Jesús fundó, de aquí, salen todas las informaciones, y las verdades, que el mundo debe conocer, y aquel que abre su corazón, a esas verdades, va a poder conocer, a fondo, lo que Dios quiere, que hagamos, y de qué manera, y de la forma, en que nosotros tenemos, que vivir la palabra, y ella nos va a conducir, entonces, todas estas, obras de misiones, que se, que se están, proyectando hacer, y que se están haciendo, van en procura, de que, el ser humano, la gente, que no conoce a Dios, se acerque, pero con un corazón, sano, limpio, y entregado. Aún en condiciones precarias, dice el Papa, hay que escoger, esa inspiración de Dios, para ponernos en movimiento, una red de oración, una oración, y también, la gracia, para poder, seguir, avanzando, en las misiones, y en la celebración. Oye, me viene a la mente, Diaco, ¿no? Un conjunto de, misioneros, y misioneras, que llegaron a nuestro país, cuando llegaron los españoles, vinieron ahí, claro está, los franciscanos, claro está, los mercenarios, los jesuitas, los dominicos, las tres grandes órdenes misioneras, que llegaron a nuestra isla, en aquel tiempo, cuando vinieron los españoles, aquí. Y desde ahí en adelante, esas congregaciones, siguen evangelizando, siguen dando misioneros, y siguen también, instalando, construyendo, y edificando, para nuestra nación. De verdad que, los misioneros, siempre han estado ahí, y la iglesia, es netamente, misionera. Y, ese trayecto, Dios pone, uno piensa, uno ve, ¿cuánto amor tiene Dios, para nuestro, nuestro, nuestro mundo, nuestro país, para todos los países, del mundo, porque, puso la necesidad de algo, para que el mensaje de salvación, llegara a cada, a cada pueblo, para que nadie, tenga la excusa, decir, yo no conocía a Cristo. Y a través de nuestra iglesia, a través de esos, de esos misioneros, que vinieron a nuestro país, a nuestro nuevo mundo, pues, la proyección de la palabra, fue caminando, fue calando, fue llegando a cada corazón, y hoy, conocemos de ellos, por ese desprendimiento, de todas esas personas, que vinieron con amor, a llevar un mensaje, que fueron, y hasta hoy, lo que han custodiado, la verdad de Cristo, en el, en el caminar. Claro, y el Papa Francisco, habla también, de que, las obras, misionales, hace 150 años, se fundó, la actual, Pontificio Unión Misional, y espera, que la iglesia local, pueda, encontrar, una ayuda válida, en esta, en estas obras, para alimentar, el espíritu misionero, que el pueblo de Dios, tiene ahí siempre, en su corazón, concluyó el Papa, también diciendo, que María, como reina de las misiones, les ayude, queridos hermanos, y hermanas, sigo soñando, con una iglesia, totalmente misionera, una nueva, estación, de acción misionera, en las comunidades, cristianas, y repito, el deseo de Moisés, para el pueblo de Dios, en camino, ojalá, todo el pueblo de Dios, profetizara, si, ojalá, todos nosotros, fuéramos, en la iglesia, lo que ya somos, en virtud del bautismo, profeta, testigo, testigos, y misioneros, en el Señor, con la confianza, del Espíritu Santo, y hasta los confines, de la tierra, María, reina de las misiones, ruega por nosotros, a mí, me sorprende, como el mismo Papa, escribe, sigue soñando, con una iglesia, netamente, misionera, y que, cuando se apaga la misión, cuando la misión, no está, comienza a estancarse, a estancarse, los fieles, por eso, hay algunos movimientos, y algunos carismas, de la iglesia, comunidades, que se han estancado, se han quedado, en su zona de confort, y después, ya no avanza, no crece, ya se ven pesados, se va perdiendo, la frescura, de la evangelización, y entonces, ya no es lo mismo. Y no hay que, eso pasa, y eso, si eso pasa, no hay relevo, no hay, no hay cambios, no hay, y la gente, a medida que va muriendo, va desapareciendo, lo que ya se ha, fundamentado, por ende, yo creo que, estas palabras, que hoy el Papa, nos, nos refresca aquí, nos ayuda, que, que, hay que misionar, y hay que, utilizar a nuestra Madre María, porque fue la, la primera que, ayudó a los discípulos, y a todos, a todos los que estaban, en esa época, a, a conocer, y a llevar el mensaje, de salvación, de su hijo, hoy por igual, nuestra madre, sigue actuando, y asistiendo, a todos, a todos los misioneros, que van llevando ese mensaje, porque ella fue misionera, bueno, pues entonces, desde aquí, pedirle que, esa misión, nunca deje de existir, esa misión, de las congregaciones, de los, de la iglesia en general, de los carismas, eso es lo que da vida, y frescura, enviar de las misiones, y ojalá que esas congregaciones, también, estén continuamente, en un sentido, misionero, vamos a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, en su espacio, pastores con olor, ovejas. Misionero, Misionero, Muchísimas gracias por su sintonía Muchísimas gracias por estar ahí Disfrutando de pastores con olor a ovejas Ahora vamos a ver una homilía Los Movimiento Crucillo de Cristiandad Cumplieron su 60 aniversario Oye, son muchos 60 diáconos 60 de los Crucillo de Cristiandad 60 cumplió la Pontificia Universidad Madre y Maestra 60 cumplió el Seminario San Pío X 60 también va a cumplir Radio ABC Oye, un conjunto de 60 La Conferencia de Episcopado Dominicano 60 también Y ahora, los Crucillos de Cristiandad 60 años de haber llegado al país Nuestras felicitaciones a cada uno De esa directiva de los Crucillos de Cristiandad Ahí está nuestro querido Langa Su esposa También igualmente César Curiel Y un conjunto, un equipo Muy bueno, por cierto, que lleva adelante El Movimiento Crucillo de Cristiandad Y que han cumplido 60 años Y trajeron muchísimos cursillistas de América Latina Y han celebrado en grande De manera que nuestras felicitaciones Y ahí también había varios obispos Varios sacerdotes Y nuestro arzobispo Dio una humilidad sin desperdicio Y que queremos que ustedes también la disfruten Adelante, señor director Tuvo un intento de aplaudir A la palabra de Dios Pero quedó fallido Un aplauso a la palabra de Dios Así sí Muy bien Es que no estaba previsto Aplaudir Si hubiera sido el presidente José Grullón Ahí salía Qué bueno Quiero antes que nada Darles la bienvenida Primero a los señores obispos Aquí presentes Sacerdotes y diáconos Que nos acompañan Yo estoy contento con la presencia de ustedes Pero pudo ser más La presente Pudo ser más Estoy contento con los que están aquí Es un acontecimiento importante Aquí celebrar estos 60 años Del movimiento apostólico De crucillos de cristiandad Doy la bienvenida también A los que han venido De otros países Que nos acompañan De México Chile Panamá Ya Bienvenido Bienvenido Bien Celebrar estos 60 años Es celebrar un acontecimiento grande Celebrar 60 años De vida Del crucillo Del crucillo de cristiandad Aquí Recientemente hemos celebrado 60 años De la universidad católica Madre y maestra También Recientemente hemos celebrado Los 60 años Del seminario Menor San Pío Décimo De Licea y Almedio Santiago Mi alma mater Y por eso Damos muchas gracias A Dios Estos 60 años No vinieron así Al azar Esos Esas iniciativas Fueron permitidas Por Dios Esas iniciativas Y se enmarcan Esas iniciativas En Lo que había iniciado En el año 62 El crucillo El concilio Vaticano segundo 62 63 64 65 Concilio Vaticano Segundo En ese tiempo La iglesia Se estaba Reanimando La iglesia Se estaba Despertando Por eso Tenemos que agradecer Mucho A Juan 23 Que inició El concilio Que se lanzó A realizar Ese concilio Y agradecer Mucho También A Pablo Sexto Que pudo Dejar A un lado Eso Ese concilio Y no Lo retomó Y se decidió A continuarlo Porque Era un Una iniciativa Del Espíritu Santo Que quería Renovar Su iglesia Este fue El contexto De Esas Iniciativas Que he Mencionado Y del Mismo Movimiento De Cursillo De Cristiandad Por eso En esos Años Se despertó La iglesia Y el El Cursillo De cristiandad Hizo Despertar La iglesia Sobre todo En Su Misión En Su Apostolado Hizo También Que los Laicos Tomaran En serio Su Misión Cuando Hablábamos Señor Camilo Que hizo El primer Cursillo De cristiandad Realizado Aquí En la República Dominicana Yo también Estaba Pensando En que Yo fui Testigo De Esa Renovación Y de Ese Compromiso Que se Despertó En Los Laicos A través Del Cursillo De Cristiandad Yo recuerdo Yo tenía Diríamos Puedo decir Que tenía Cinco Años Cinco Años Cuando Se empezó Ese Despertar De la Iglesia Con el Movimiento De Cursillo Cinco Años De Vida No Mentira Es que Yo Entré Al seminario He cumplido Apenas Cincuenta y Cinco Años Que Entré Al seminario Y yo Empiezo A contar Desde Ahí Empiezo A contar Desde Esa Fecha Que Entré Al seminario Sesenta Y Y ya Estaba Movimiento De Cursillo Y en Mi Parroquia Yo Veía Yo fui Testigo De Esa Renovación De Ese Compromiso Apostólico De Los Que Hacían El Cursillo De Cristiandad Yo Iba A mi Parroquia Y Vivía Esa Experiencia Observaba Como Los Que Hacían El Cursillo Llegaban A la Parroquia Con Esa Euforia Con Esa Fervor Con Ese Deseo De Trabajar Y Trabajar Con La Iglesia Muy Significativo Para Mí Que Estaba Comenzando Mi Vida Como Seminarista Muy Significativo Que Los Que Hacían El Cursillo Iban Iban Y Se Ponían A Las Órdenes Del Párroco Todavía Lo Hacen ¿Verdad Que Si? Se Ponían A Las Órdenes Del Párroco Para Que El Párroco Lo Enviara Para Que El Párroco Lo Utilizara En La Misión De La Parroquia Muy Significativo Todas Esas Son Experiencias Que Yo Viví Recién Entrado Al Seminario Yo Pensaba Cuando Hablaba Camilo Y ¿Quién Me Iba A Decir A Mí Que Yo Iba A Celebrar Como Arzobispo De Santo Domingo Los 60 Años De De Esa Vida De Esa Vivencia Pues Aquí Estamos Recordando Recordar Es Vivir Y Cuando Ustedes Recuerdan Esa Experiencia De Esos Tres Días De Vivencia De Experiencia Espiritual Pues Seguro Que Ahora También Lo Viven Y Si No Lo Viven Entonces Lo Van A Vivir Después De Hoy Que Es Lo Mismo Que Decir Si Dejaron Atrás Si No Han Vivido El Cuarto Día Pues Ahora Después De Esta Utrella Lo Van A Vivir ¿Verdad Que Si El Cuarto Día Cuando Joven Seminarista Con 16 Años Yo Oía Eso De Un Movimiento Apostólico Un Adolescente Apenas Seguro Que No Entendía Nada Movimiento Apostólico Curcillo De Cristiandad Pero Si Lo Entendía Cuando Veía A La Gente Que Cambiaba Su Vida Que Se Metía En La Iglesia Se Comprometía En Su Parroquia Tengo Tengo En Mi Mente Ahora Aníbal Peña Por Allá Por San Rafael De Nagua Al Diácono Después Pues Fue Diácono Luis María Gil En Nagua Luis María Gil Y Muchos Más Que Después De Hacer El Curcillo De Cristiandad Se Entregaron Por Entero A Vivir La Fe Y A Difundir La Fe Ahí Yo Entendí Lo Que Era Movimiento Apostólico Apostólico Y Ese Mismo Gesto De Que La Gente Iba Ante El Párroco Y Se Se Disponía A Colaborar A Evangelizar Y Apoyar Al Párroco En La Misión Parroquial Y Eso Me Decía A Mi Movimiento De Iglesia Yo Entendí Eso Movimiento De Iglesia Porque El Trabajo Nuestro Como Apóstoles No Puede Hacerse Si no Es En La Iglesia Y Con La Iglesia Movimiento De Iglesia Por Lo Cuál Queremos Dar Gracias A Dios El Apóstol Pablo Nos Anima Hoy A Esa Fe A Vivir Esa Fe En La Iglesia A No Olvidar Lo Que Hemos Recibido De Pequeño A Comprometernos Con La Difusión Del Evangelio Con La Predicación Del Evangelio Recordemos Lo Que Pablo Tanto Nos Anima Hay De Mí Si No Evangelizar Hay De Mí Si No Anuncio El Evangelio Si Vivimos Una Experiencia Maravillosa Durante Tres Días Y Eso Queda En El Pasado Y No Me Decido En Un Compromiso Con La Iglesia Y No Persevero En La Gracia De Dios Y En La Misión De La Iglesia Para Que Sirve Hay De Mí Si No Evangelizar Si No Anuncio El Evangelio El Apóstol Pablo Nos Anima Una Vez Más A Ser Evangelizadores A Llevar El Evangelio A Todas Partes Principalmente A Los Lugares Más Alejados Y A Las Personas Más Alejadas Una Tosa Tosa Muy Importante Vivida Como Experiencia De Adolescente Es Que Movimientos De Cursillo Al menos Por mi Zona Por allá Empezó Llamando A Los Alejados A Los que Estaban Lejos De la Iglesia Llamando Incluso Pecadores Incluso Que No Estaban Casados Por la Iglesia A Partir De Ahí Se Convertían Se Convertían En Cristianos Y Se Confesaban Y Se Casaban Esa Experiencia La Viví Yo Por eso Me Chocaba Mucho Que Recientemente Algunos Añitos Atrás Había Una Tendencia Como Que Para Hacer El Curcillo Había Que Estar En Gracia De Dios Había Que Estar Casado Había Que Estar Cerca De La Iglesia Originalmente Esa Fue Una Estrategia De Invitar A Los Que Estaban Alejados Porque El Curcillo De Cristiandad Era Un Momento Fuerte En Que Se Encontraban Con El Señor Y Ante El Encuentro Con El Señor No Podían Quedar Tranquilos No Se Podían Quedar Quietos Sino Que Había Que Vivir La Gracia Y Había Que Anunciarlo Esa Fue Experiencia Que Yo Vi En Esos Años 60 Del Movimiento De Curcillo De Cristiandad Quisiera Motivarle A todos Ustedes Para Que Vuelvan A eso Para que Vuelvan Al origen A ese Fervor Y a ese Compromiso Que le Marcó Esos Tres Días Y por Supuesto A vivir El cuarto Día Última Idea Nosotros Estamos Invitados Por el Señor A Anunciar El evangelio Él Quiere Nuestro Compromiso Cristiano Nuestro Compromiso Con la Evangelización Y Después Que Lo Hayamos Dejado Todo Lo Hayamos Hecho Todo Por la Evangelización Atento No Busquemos Méritos No Busquemos Reconocimiento No Busquemos Reconocimiento Ni en la Iglesia Ni en la Sociedad Ni en la Comunidad No Busquemos Reconocimiento Después Después Hayamos Entregado La Vida En la Evangelización No Busquemos Reconocimientos Porque Dice El Señor Siervos Inútiles Somos Hemos Hecho Lo Que Teníamos Que Hacer Es Nada Más Eso Está Esa Corriente Dentro De Nosotros Dentro De La Iglesia Y La Sociedad De Que Por El Bien Que Hacemos Necesitamos Reconocimiento Necesitamos Placa De Reconocimiento Y Diploma Siervos Inútiles Somos Hemos Hecho Lo Que Teníamos Que Hacer Bendiciones Para Dios Bendiciones Para Nosotros Que Recordamos Recordamos Y Vivimos Esa Gracia Que Él Ha Hecho En Nosotros Ha Realizado En Nosotros Por Medio De Esta Experiencia Curcillo De Cristiandad Como Información Después De Esa Experiencia Vivida En Esos Años De Seminarista Y Después También Como Sacerdote Yo No Hice El Curcillo De Cristiandad Durante Durante El Tiempo De Seminarista Ni De Sacerdote Lo Hice En San Pedro De Macorí El Número Uno De La Dioses Y De San Pedro Y Lo Hice Justamente Porque Creía En Los Curcillos De Cristiandad Como Instrumento De Evangelización Y Que Yo Podía Hacer Mucho Bien Con Los Curcillistas De Cristiandad En Mi Nueva Diócesis Y Me Resultó Bien Fue Un Éxito Aquí Hay Alguno Por lo Menos Creo Que Vía Pedro Balzardo Que Fue De Los Dirigentes De Ese Curcillo Número Uno Allá Felicidades De Colores Felicidades 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 Muchísimas gracias por su sintonía Hemos llegado a este último bloque Este último bloque de la vida de la iglesia Las actividades de nuestro obispo De nuestro alzobispo Los obispos auxiliares Y también de toda nuestra iglesia Gracias a Dios ya cuando la iglesia tiene cada día Celebraciones, congresos Liturgias, actividades Encuentros Innumerables ¿Verdad que sí? Claro que sí Por cierto Por cierto, el encuentro nacional de pastoral Se llevó a cabo y fue de maravilla Ese encuentro nacional de pastoral Por otro lado, ¿qué pasó el día 29 de septiembre? El 29 de septiembre El ejército celebró el día de sus santos patronos San Miguel Arcángel Se realizó una eucaristía presidida por Monseñor Francisco Osoria Y fue encabezada por el ministro de defensa Teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa Y el comandante general del ejército Mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre Este último acompañado de su señora esposa Doña Barínia Durán de Fernández Presidenta de la asociación de esposas de oficiales del ejército Oye, qué interesante nuestra felicitación Al ejército nacional del día de San Miguel Arcángel Esa celebración y a cada uno de aquellos que tienen como patrón a San Miguel Arcángel Miguel es aquel que lucha contra el mal El día 30 de septiembre El arquidiocese de Santo Domingo Y el Instituto Religioso Misionero De la Natividad De María Firman acuerdo para la administración De la parroquia Santa Lucía Mártir De la Hacienda Estrella Y San Martín de Porres de Guanuma Fueron representadas por Fueron presentadas por su excelencia Monseñor Francisco Soria Acosta Ahí están los sacerdotes que vinieron De México para asumir esas parroquias Y ser esa parte misionera Ahí están también firmando ese acuerdo Para servir adelante El Padre Luis Geraldo Sánchez Ponce Superior General de dicho Instituto Misionero De la Natividad de María Bienvenido a esos misioneros Todos esos misioneros que vienen a evangelizar Bienvenido Y viene con un mensaje siempre novedoso Pero sobre todo Centrado en Cristo Jesús Esperemos Diaco El día primero de octubre Desfile Mariano Desde la ciudad de Nueva York Un gran desfile Padre Maravilloso Hermoso Verdad que sí Señores Realmente Ese desfile se llevó a cabo De verdad que estaba lloviendo Fue un día de mucha lluvia Pero miren ahí en la ciudad de Nueva York Nosotros mandamos a nuestro corresponsal Giovanni Crauinker Y ahí tuvo también Altagracia Y ahí tuvo también Altagracia Que es que está organizando ese desfile Ahí va la procesión De Nuestra Señora de la Altagracia Pero recuerda que es un desfile Mariano Ahí va el de Guadalupe Y cada virgencita tiene Su Cada país Tiene su patrona Tiene su patrona El de nosotros Iba ahí La virgen de la Altagracia Lo vi como con un Con un Con un bajante No tan digno El próximo día le presto un cuadro Seguimos Diaco No nos vamos a meter en eso ahora El día 2 de octubre El movimiento de Cursillo Cristiandad En su 60º aniversario La Eucaristía en Acción de Gracia Estuvo presida por Su Excelencia Monseñor Francisco Osoria Costa Desde el Auditorio Monseñor Amancio Escapa Casa San Pablo Excelente Ese Auditorio Amancio Escapa Que trabajó tanto con los cursillistas Ya yo dije que cumplieron 60 aniversarios Felicidades Hermosa celebración Mire como estaba lleno De verdad que Tiraron la puerta por la ventana También el día 7 y 8 de octubre El encuentro De pastoral El encuentro nacional de pastoral Se llevó Perdón A cabo Se llevó ese encuentro nacional de pastoral 7 y 8 de octubre Y agregamos padre Que todas las parroquias Están ahora mismo Preparando a los misioneros Para el lanzamiento de la misión El Claro que si Ahí está el retiro sacerdotal Alquidiocesano Mírenlo ahí Oh si Wow Cuantos sacerdotes Dios mío Cuantos santos sacerdotes Si hay varias actividades Si hay varias actividades Eso es el encuentro nacional de pastoral del año pasado Lo que se hizo en la casa de convivencia María de la Alta Gracia El retiro sacerdotal alquidiocesano del 9 al 14 Que viene por ahí diácono También tenemos el telemaratón televida ¿Cuándo diácono? El 15 y el 16 Señor eso va a desbordarnos todo Para que apoyemos a este canal Que necesita del apoyo de todos los dominicanos A nivel de nuestro país Pero también del extranjero Todo Apoyar este canal Que es quien transmite valores Que transmite el mensaje de salvación Que transmite vida Que transmite salud Porque en las oraciones ¿Cuántas personas, Padre, han recibido sanidad a través de nuestras pantallas? Claro que sí Hay que pedirle que colabore Apoyar los medios de comunicación es orar por ello Pero también participar Como puede participar en el telemaratón Colaborar con nuestros medios Usted no sabe cuánto cuesta mantener un medio de pie Y la Iglesia Católica Tenemos la gracia de tener varios medios Pero qué importante Yo agradezco porque a muchos católicos Se desprenden y ayudan Colaboran con sus medios para la evangelización Y hay otros, los pobres, que se desentienden Cuando uno no tiene sentido de pertenencia No le importa nada Entonces, telemaratón, televida Para aportar juntos Llegamos más lejos Así es Entonces es importante que podamos todos nosotros Ahí está, 15 y 16 De 9 de la mañana a 9 de la noche Hora, apoya y participa Y aporta A tu canal Televida El canal católico de la familia Y lo que hicimos el año pasado ¿Qué se hizo? Bueno, se compraron nuevos equipos También el techo de nuestro edificio Está permeabilizado Diácono Y gracias a ese aporte Y estábamos llenos de filtraciones Y ahora estamos nítidos para trabajar Necesitamos ese impulso Para pagar nóminas Para pagar el satélite Para pagar la electricidad Y todo un conjunto de cosas En este año que tenemos la torre Que queremos llegar más lejos Entonces para eso necesitamos más recursos Claro que sí Y otra cosa Ya necesitamos Televida Internacional Así es Ya, gracias a Dios Llegamos acá al rincón del país Ya estamos HD Ya estamos también con un personal maravilloso Ya estamos también en todas partes En el internet, en YouTube Necesitamos Televida Internacional Ya estamos haciendo los arreglos Por eso, ora, ora Participa y colabora Y apoyando este canal De verdad que va a llevar mensaje de vida Siempre a toda la humanidad Claro que sí Diácono, dale la bendición a todos ustedes Gracias realmente por su sintonía Gracias, gracias, gracias Gracias por estar ahí Y por apoyar nuestros medios de comunicación El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes Y la acompañe siempre Amén Bendiciones, hasta la próxima Dios le bendiga